El océano, vasto, misterioso y lleno de criaturas extraordinarias. Entre sus muchos habitantes existe una especie que desafía las expectativas por su forma, tamaño y estilo de vida. Los peces luna, criaturas realmente enigmáticas de los océanos. Bajo este nombre común se agrupan tres especies pertenecientes al género Mola. Mola-Mola, Mola-Ramsay y Mola-Tecta. Tres colosos marinos que, aunque distintos, comparten una forma inconfundible y un estilo de vida profundamente adaptado al océano abierto. Estos gigantes pertenecen a la familia Molidae y habitan los océanos templados y tropicales de todo el mundo. Su hogar no es un rincón específico, sino las vastas extensiones del océano abierto. A lo largo del año pueden recorrer miles de kilómetros, desplazándose entre aguas cálidas y frías, desde la superficie bañada por el sol hasta profundidades abisales que superan los 600 metros. Pero si hay algo verdaderamente asombroso en la biología de los peces luna, es su increíble capacidad reproductiva. De todas las especies de vertebrados conocidas, son los que más huevos pueden producir. Una sola hembra puede liberar más de 300 millones de huevos en una sola puesta. Uno pensaría que una criatura tan colosal como los peces luna nace con un tamaño imponente. Pero la realidad es sorprendente. Al nacer, las larvas de los peces luna miden apenas 2 milímetros y medio de largo y pesan menos de un gramo. Casi invisibles y extremadamente frágiles, parecen diminutas esferas espinosas, cuya textura punzante les ofrece una defensa temporal contra los depredadores. Se unen a cardúmenes juveniles que les brindan seguridad en número, flotando juntos en aguas superficiales mientras se alimentan del pláncton disponible. Y, sin embargo, dentro de esos minúsculos cuerpos late un potencial casi inimaginable. Los peces luna pueden crecer más de 60 millones de veces su tamaño original. Ningún otro vertebrado conocido experimenta un cambio de tamaño tan drástico en su desarrollo. Para alcanzar su forma adulta, los peces luna pueden aumentar casi un kilogramo por día, convirtiéndose poco a poco en uno de los peces óseos más grandes del planeta. Los peces luna pueden superar los 2.000 kilogramos de peso y alcanzar más de 3 metros de largo. Su cuerpo aplanado, redondeado y sin una aleta caudal visible, les da una apariencia que ha sido comparada con enormes cabezas flotantes. Esta singular morfología, junto con su comportamiento poco convencional, los convierte en una de las especies más peculiares y llamativas que habitan el océano. Lo curioso es que, en los peces luna, el esqueleto no está completamente osificado, lo que le permite una flexibilidad corporal poco común. Su piel es otra maravilla evolutiva. Gruesa, áspera como el papel de lija, y cubierta por manchas y tonalidades variables que le proporcionan cierto camuflaje y protección contra agresores. Pero esta piel también es sensible, lo que lo hace vulnerable a los golpes con embarcaciones o a las hélices de los grandes barcos. No obstante, pese a sus adaptaciones, el entorno actual continúa imponiéndole amenazas para las que no está biológicamente preparado. La pesca accidental es una de las principales causas de mortalidad. Su gran tamaño y lento nado hacen que, al enredarse en redes de arrastre, raramente pueda escapar. Lejos de las costas, los peces luna pasan la mayor parte de su vida en mar abierto. Sin embargo, en ocasiones, se acercan a la superficie, sobre todo durante las horas cálidas del día. Allí, flotan de lado bajo el sol, un comportamiento que aún intriga a los científicos. Algunos creen que esta conducta les ayuda a regular la temperatura tras inmersiones profundas. Otros sugieren que simplemente están descansando o buscando que aves marinas les eliminen parásitos. Aunque parecen pasivos, su anatomía esconde secretos de caza. Su boca, pequeña en comparación con su enorme tamaño, posee una mandíbula inferior capaz de proyectarse hacia adelante como un resorte. Gracias a esta adaptación, los peces luna pueden capturar con eficacia presas gelatinosas como las medusas, su alimento principal. Así como otros organismos blandos como las alpas e incluso pequeños peces. Irónicamente, esta dieta los convierte en víctimas de uno de los peores males modernos. La contaminación. Las bolsas de plástico flotantes son confundidas con medusas y, al ingerirlas, muchos ejemplares sufren bloqueos intestinales fatales. Desde el punto de vista evolutivo, su diseño no parece el más eficiente. Carecen de aletas ventrales, su aleta caudal es apenas una prolongación redondeada del cuerpo y sus movimientos no son rápidos ni precisos. Parecen moverse con torpeza, dejándose llevar por las corrientes, como si su voluntad estuviera atada al ritmo del mar. Este comportamiento ha hecho que muchos los consideren torpes o incluso inútiles. Pero tal juicio es profundamente injusto. En realidad, los peces luna son un ejemplo claro de cómo la naturaleza no siempre premia la fuerza o la velocidad. Frente a un depredador, no huyen ni atacan. Simplemente se quedan quietos, confiando en que su enorme cuerpo será suficiente para disuadir cualquier intento de agresión. Es una estrategia ancestral que ha funcionado durante millones de años. A pesar de contar con estas adaptaciones que les ofrecen alguna ventaja frente a posibles depredadores, los peces luna no están exentos de peligros en el océano. No es raro encontrar ejemplares con cicatrices profundas, marcas de dientes o partes faltantes de sus aletas, evidencia clara de encuentros hostiles. Se puede observar a un pez luna desplazándose con serenidad a pesar de tener una enorme mordida en su aleta caudal, testimonio silencioso de un ataque posiblemente reciente. Y, aún así, a pesar de todo esto, los peces luna no están clasificados oficialmente como especies en peligro de extinción. Pero los científicos no bajan la guardia. Su lenta tasa de crecimiento, la escasa reproducción y las amenazas humanas los convierten en especies vulnerables. Por eso se han implementado medidas de conservación, como regulaciones pesqueras, zonas protegidas y programas de monitoreo que buscan comprender sus migraciones y su comportamiento con mayor profundidad. Los peces luna son criaturas que despiertan asombro, desconcierto y, a veces, hasta burlas. Pero si los observamos con atención, descubrimos en ellos una belleza poco común. La de seres que han elegido el ritmo lento, la calma del abismo, la resistencia silenciosa. No son depredadores feroces ni nadadores ágiles. Son testigos silenciosos de los océanos, colosos inofensivos que flotan entre la luz y las sombras. ¿Y ahora qué sabes todo esto? Dime. ¿Sigues pensando que los peces luna son inútiles o los ves como joyas raras del mundo marino? Deja tu comentario para saber qué opinas. En mi opinión, quizás la verdadera torpeza no sea suya, sino nuestra, por no saber apreciar el misterio que encierran. Criaturas que desafían las normas, que sobreviven contra todo pronóstico y que, en su aparente torpeza, guardan la elegancia de lo incomprendido. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like y sigue curioseando. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.